No sé quién las inventó, no sé quién nos hizo ese favor, tuvo que ser Dios que vio al hombre tan solo y sin dudarlo pensó en dos, en dos Dicen que por una costilla, hubiese dado mi columna vertebral por verlas andar Después de hacer el amor hasta el tocador y sin voltear, sin voltear, sin voltear Si se habitara la luna, habría más astronautas que arenas en el mar Mal viajes al espacio, qué historias en un bar En un bar, por qué negar, que es lo mejor que se puso en este lugar Mujeres, lo que no pida podemos, si no podemos no existe Y si no existe lo inventamos por ustedes Mujeres, lo que no pida podemos, si no podemos no existe Y si no existe lo inventamos por ustedes Mujeres, que hubiera escrito Neruda, que habrán pidado tu caso Si no existieran musas como ustedes ¿Quién diría que el ming y la mezclilla podrían fundirse un día? ¿Quién diría? ¿Quién diría? Tu caviarillo tortilla, ¿Quién diría? Parece que el amor no entiende de plusvalías Tú vas al banco y yo prefiero la alcancía Oigo cerrado y tú prefieres loco mía Tú vas al punto y yo voy por la fantasía Parece que el amor no entiende de ironías ¿Quién diría? ¿Quién diría? Que son años los que ya llevamos juntos de la mano ¿Quién diría? ¿Quién diría? Que lo importante es aceptarte Que me aceptes como mano Si que te amo y que me ames es una ironía ¡Qué bendición la mía! Despertar junto a ti cada día Yo trovador y tu estudiante de economía Tú con los números, yo con la filosofía Y aunque suene imposible, en teoría Al amor le importan poco las utopías Dice la gente que tú y yo no hacemos compañía Por ser agua y aceite, qué ironía Si fuésemos iguales, qué apatía No tendríamos de qué hablar cada siguiente día ¿Quién diría? ¿Quién diría? ¿Quién diría? Que son años los que ya llevamos juntos de la mano Despacio comienzo en tu boca Despacio y sin quitarte la ropa Mi cama no merece tu cuerpo Mi cama no merece tu cuerpo Virgen como el Amazonas Mucho para un lobo cazador Pero ideal para el amor Despacio voy por tu corazón Despacio y me detiene un botón Mientras dices basta, me ayudas Esa guerra en tu vientre Entre el sigue y el detente Que hacen decisivo el presente También en mi primera vez Pondré el concierto de Aranjuez Para relajarnos juntos También en mi primera vez Siente como tiemblo, ya ves Tuve sexo mil veces Pero nunca hice el amor Despacio voy por tu cintura Despacio y me detiene una duda Si es que realmente merezco Robarme a la niña Y regalarte a la mujer E inscribirme en tu ayer También en mi primera vez Pondré el concierto de Aranjuez Para relajarnos juntos También en mi primera vez Siente como tiemblo, ya ves Tuve sexo mil veces Pero nunca hice el amor También en mi primera vez Pondré el concierto de Aranjuez Para relajarnos juntos También en mi primera vez Siente como tiemblo, ya ves Tuve sexo mil veces Pero nunca hice el amor Te conozco desde el pelo Hasta la punta de los pies Sé que roncas por las noches Y que duermes de revés Sé que dices que tienes veinte Cuando tienes veintitrés Te conozco cuando ríes Cuando ríes y tus gestos al amar Sé de aquella cirugía que a nadie le has de contar Sé que odias la rutina un poco más que a la cocina Dime si él te conoce la mitad Dime si él tiene la sensibilidad De encontrar el punto exacto donde explotas a la mar Dime si él te conoce la mitad Dime si él te ama la mitad De lo que te ama este loco Que dejaste en libertad Reconozco lo que piensas Antes que empieces a hablar Sé de tus ciento cincuenta dietas para adelgazar Sé que padeces de insomnio Y que fumas sin parar Imagino esas charlas Que en mi honor han de entablar Y hasta sé lo que este viernes Le has de hacer para cenar Y es que tanto te conozco Y es que tanto te conozco Que hasta sé me has de extrañar Dime si él te conoce la mitad Dime si él tiene la sensibilidad De encontrar el punto exacto Donde explotas a la mar Dime si él te conoce la mitad Dime si él te ama la mitad De lo que te ama este loco Que dejaste en libertad Dime si él te ama la mitad 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 Y es que tanto te conozco Que hasta podría jurar Te mueres por regresar Me enseñaste a no fumar Me enseñaste a no fumar Sin desayuno Me enseñaste a dividir Que la suma de uno y uno Siempre es uno Si se aprende a no fumar Si se aprende a compartir Me enseñaste a no fumar Me enseñaste que los celos son traviesos Que es mitad falta de sesos Y mitad inseguridad Me enseñaste a ser pareja en libertad Me enseñaste a no fumar Me enseñaste que el amor no es una reja Y que es mentira la verdad Me enseñaste que no es bueno el que te ayuda Sino el que no te molesta Me enseñaste que he abrazado a tu cintura Todo parece una fiesta Me enseñaste muchas cosas de la cama Que es mejor cuando se ama Y que es tan bien para dormir Me enseñaste entre otras cosas a vivir Me enseñaste que una duda Puede más que una razón Pero fallaste mi gurú Se te ha olvido enseñarme ¿Qué hago si no estás tú? Me enseñaste de todo Excepto olvidarte Desde filosofía hasta como tocarte A saber que el afrodisíaco más cumplidor No son los mariscos sino el amor Pero no me enseñaste a olvidarte Me enseñaste de todo Excepto olvidarte A convertir una caricia en una obra de arte A saber que los abogados saben poco de amor Y que el amor se cohibe en los juzgados Pero no me enseñaste a olvidarte Pero no me enseñaste a olvidarte Señora de las cuatro décadas Y pisadas de fuego al andar Su figura ya no es la de los quince Pero el tiempo no sabe marchitar Ese toque sensual Y esa fuerza volcánica de su mirar Señora de las cuatro décadas Permítame descubrir Que hay detrás de esos hilos de plata Y esa grasa abdominal Que los aeróbicos no saben quitar Señora No le quite años a su vida Póngale vida a los años Que es su mejor Señora No le quite años a su vida Póngale vida a los años Que es su mejor Porque no te lo usted Al hacer el amor Siente las mismas cosquillas Que sintió hace mucho más de veinte No te lo así de repente Es usted la amalgama perfecta Entre experiencia y juventud Señora Señora de las cuatro décadas Usted no necesita enseñar Su figura detrás de un escote Su talento está en manejar Con más cuidado el arte de amar Señora de las cuatro décadas No insista en regresar a los treinta Con sus cuarenta y tantos encima Deja huellas por donde camina Que las endueña de cualquier lugar Señora Señora No le quite años a su vida Póngale vida a los años Que es mejor Señora No le quite años a su vida Póngale vida a los años Que es mejor Porque no te lo usted Al hacer el amor Siente las mismas cosquillas Que sintió hace mucho más de veinte No te lo así de repente Es usted la amalgama perfecta Entre experiencia y juventud Como sueño con usted Como sueño con usted Señora Imagínese Que no hablo de otra cosa Que no sea de usted ¿Qué es lo que tengo que hacer Señora Para ver si se enamora De este diez años menor? Como querer bajar a pedradas Una estrella fugaz Como querer encontrarse Un humano sin antifaz Como decir que Hitler Murió en paz Y que el guasón Jamás usó un distraz Como decir que Madonna Es puritana Y conservadora O asegurar que Donald Trump Vive en un departamento Inmoral Y que Lucía Y la veros Se adoran Y que Pablito Ruiz Cantan la nueva Prova Así de ilogica Es mi vida Sin ti Así de irónica Así de irónica Así de irónica Y que es mi vida Sin ti Como un bronceador En casa de esquimales Así de irónica Es mi vida Sin ti Como encontrarse Un monumento De Bush En plena Havana O asegurar O asegurar Y que el guasónica Y que el guasónica Así de irónica Así de irónica Así de irónica Me siento incluso en mi propia casa Y no hay quien me explique lo que pasa Me tomo un café con tu ausencia Y le enciendo un cigarro a la nostalgia Le doy un beso en el cuello a tu espacio Vacío Me juego un ajedrez con tu historia Y le acaricio la espalda a la memoria Seduciendo al par de zapatos azules Te olvidaste Y charlo de política Con tu cepillo de dientes Con visión tan analítica Como cuando te arrepientes Realmente no estoy tan solo ¿Quién te dijo que te fuiste? Si aún te encuentro cocinando Algún recuerdo en la cocina O en la sombra que dibuja la cortina Realmente no estoy tan solo ¿Quién te dijo que te fuiste? Si uno no está donde el cuerpo Si no donde más lo extrañar Y aquí se te extraña tanto Tú sigues aquí Sin ti Conmigo Quién está contigo Si ni siquiera estás tú Platico con tus medias de seda Y le preparo un croissant al recuerdo Mientras le rasco una rodilla a esta vida Sin vida Me canto una canción a la nada Y me burlo de la melancolía Mientras le subo el cierre a la falda De las ganas Sintiendo tantas cosas Realmente no estoy tan solo Sola tú que estás conmigo Y no te fuiste contigo Realmente no estoy tan solo ¿Quién te dijo que te fuiste? Si aún te encuentro cocinando Algún recuerdo en la cocina O en la sombra que dibuja la cortina Realmente no estoy tan solo ¿Quién te dijo que te fuiste? Si cargaste con el cuerpo Pero no con el recuerdo Y el recuerdo está contigo Realmente no estoy tan solo ¿Quién te dijo que te fuiste? Si uno no está donde el cuerpo Sino donde más lo extrañar Y aquí se te extraña tanto Tú sigues aquí Sin ti Conmigo ¿Quién está contigo? Si ni siquiera estás Tú Si me dices que sí Piénsalo dos veces Puede que te convenga decirme que no Si me dices que no Puede que te equivoques Yo me daré a la tarea De que me digas que sí Si me dices que sí Dejaré de soñar Y me volveré un idiota Mejor dime que no Y dame ese sí Como un cuentagotas Dime que no Pensando en un sí Y déjamelo otro a mí Que si se te pone fácil El amor se hace frágil Y uno para de soñar Dime que no Y deja la puerta abierta Dime que no Me tendrás pensando Todo el día en ti Traeando la estrategia Para un sí Dime que no Y lánzame un sí Camuflajeado Clámame una duda Y me quedaré a tu lado Si me dices que sí Se fugará lo incierto Y esa cosquilla en la panza Cuando estás por venir Si me dices que no Seguiré conquistando Descubriéndote cosas Que ni tú te conoces Dime que no Me tendrás pensando Todo el día en ti Traeando la estrategia Para un sí Dime que no Y lánzame un sí Camuflajeado Clávame una duda Y me quedaré a tu lado Siempre lo fácil Me duró tan poco Y no lo niego Me divertí Pero la soledad Me ha vuelto loco Porque el amor Nunca ha pasado Por aquí Dime que no Dime que no Eran las diez de la noche Piloteaba mi nave Era mi taxi Un Volkswagen Del año sesenta y ocho Era un día de esos malos Donde no hubo pasaje Las lentejuelas de un traje Me hicieron la parada Era una rubia preciosa Llevaba minifalda El escote en su espalda Llegaba justo a la gloria Una lágrima negra Rodaba en su mejilla Mientras que el retrovisor Decía de que pantorrillas Llovió un poco más Eran las diez con cuarenta Zigzagueaba en reforma Me dijo me llamo Norma Mientras cruzaba las piernas Saco un cigarro algo extraño De esos que te dan risa Le ofrecí fuego de prisa Y me temblaba la mano Le pregunté por quien llora Y me dijo por un tipo Que se cree que por rico Puede venir a engañarme No caiga usted por amores Debe de levantarse Le dije Cuente con un servidor Si lo que quiere es vengarse Y me sonrió ¿Qué es lo que hace un taxista Seduciendo a la vida? ¿Qué es lo que hace un taxista Construyendo una herida? ¿Qué es lo que hace un taxista En frente de una dama? ¿Qué es lo que hace un taxista Con sus sueños de cama? Música Me pregunté Lo vi abrazando y besando A una humilde muchacha Es de clase muy sencilla, lo sé por su facha Me sonreía en el espejo y se sentaba de lado Yo estaba idiotizado con el espejo empañado Me dijo doble en la esquina, iremos hasta mi casa Después de un par de tequilas, veremos qué es lo que pasa ¿Para qué describir lo que hicimos en la alfombra? Si basta con resumir que le bese hasta la sombra Y un poco más No se sienta usted tan sola, sufre aunque no es lo mismo Mi mujer y mi horario han abierto un abismo Cómo se sufre a ambos lados de las clases sociales Usted sufre en su mansión Yo sufro en los arrabales Me dijo vente conmigo, que sepa no estoy sola Se hizo en el pelo una cola Fuimos al bar donde estaba Entramos precisamente, la abrazaba una chica Mira si es grande el destino y esta ciudad es chica Era mi mujer ¿Qué es lo que hace un taxista seduciendo a la vida? ¿Qué es lo que hace un taxista construyendo una herida? ¿Qué es lo que hace un taxista cuando un caballero Coincide con su mujer en horario y esmero? ¿Qué es lo que hace un taxista cuando un caballero Me pregunté Desde aquella noche ellos juegan a engañarnos Se ven en el mismo bar Y la rubia para el taxi siempre a las diez en el mismo lugar Si te divierte verme y te gustan mis besos Y me ves como el perfecto compañero de tertulias Si soy tu amigo con derecho Mientras te dure la parranda No te enamoraste de mí Sino de ti Cuando estás conmigo Yo pensando en futuro Tú en la rumba de esta noche Si me quieres un poquito Dímelo aunque sean facts Si te parezco divertido Pero en mí no piensas nunca No te enamoraste de mí Sino de ti Cuando estás conmigo No, no, no No te enamoraste de mí No, no Así como yo de ti No, no No te enamoraste de mí No, y no Te enamoraste de ti Cuando estás conmigo De las locuras que hacemos De los besos furtivos De tu risa y mis chistes De la fiesta y el vino De las caricias que mueren Justo al haber nacido No te enamoraste de mí No, y no Así como yo de ti ¿Quién ganará la batalla De este amor desperdiciado? Tú creyendo que me quieres Yo queriéndote creer Si yo te quiero aunque te calles Y tú te callas si te quiero No te enamoraste de mí Sino de ti Cuando estás conmigo No, no, no No te enamoraste de mí No, no Así como yo de ti No, no No te enamoraste de mí Sino de ti No, no, no Así como yo de ti No te enamoraste de mí Sino de ti Cuando estás conmigo Y tú pensando en la rumba Y tú pensando en la rumba Esta noche y yo En un futuro contigo No te enamoraste de mí Sino de ti Cuando estás conmigo No, 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 no No te enamoraste de mí Fue la fiesta y el vino Cuco, salvame la vida Con estos últimos tonelitos Venga No te enamoraste de mí Sino de ti Y que dirán mis amigos Si me ven sufriendo así No te enamoraste de mí Sino de ti Andy, Che, Wey, Gilberto Willy, Colombia y suerte No te enamoraste de mí Sino de ti Prende el fuego, Ricardo Tú lo estás haciéndole No te enamoraste de mí Sino de ti No te enamoraste de mí Sino de ti Me tuve que dejar Tú me estás tratando